En la clínica Medellín, para cualquier atención en salud, es indispensable cumplir con algunos requisitos en lo que concierne a trámites administrativos. Elizabeth Cano, quien hace parte de nuestro equipo de admisiones y autorizaciones, nos amplía la información. Hola, esto es lo que debes tener en cuenta en cuanto a trámites administrativos cuando te vayas a realizar un procedimiento quirúrgico en nuestra institución. Antes debes verificar que la autorización esté vigente, que para el día del procedimiento cuenta con la fecha de vigencia. También debes verificar los copagos, el tema de topes. Si es un SOAT, debes verificar entonces que cumpla con todas las condiciones requeridas en cuanto al procedimiento quirúrgico que sí tenga la cobertura o que si no, cuentes con los recursos económicos para suplir esa necesidad. Si eres de medicina prepagada o de póliza, debes verificar que la autorización sí esté dirigida para clínica Medellín y debes verificar que cuentes con todas las coberturas con respecto a tu diagnóstico y al procedimiento a realizar. Al momento del ingreso, lo que vamos a firmar es un acceso a historia clínica, donde vamos a autorizar máximo tres personas para que reclamen la historia clínica posterior al procedimiento. Vamos a firmar el aviso de privacidad de datos, donde vamos a autorizar que Clínica Medellín pueda realizar la historia clínica. Vamos a firmar una carta de instrucciones para firmar pagar en blanco y un pagar en blanco. Vamos a firmar también un comprobante de atención que certifica que estamos prestando un servicio dentro de Clínica Medellín. Y también vamos a firmar la autorización para las entidades que así lo requieran.